Muchas deficiencias, comenzando principalmente por la infraestructura. La mayoría, casi todas las UNAD, están deterioradas completamente. Pero despacio íbamos haciendo algunas cositas. Hicimos un levantamiento, o sea, un diagnóstico de la situación. Y gracias al señor ya pudimos corregir el problema de la luz y del agua del centro de primer nivel de atención de Saona. Ahí se pusieron dos tinacos nuevos, todas las instalaciones eléctricas están completamente iluminadas. La plomería también, le pusimos cuatro baterías nuevas también al inversor. Lo mismo hicimos en el Wilson Bello, en el sector norte, donde ahí pusimos también un inversor nuevo de cuatro baterías nuevas y corregimos el problema de electricidad, que ahí hay mucha demanda en el laboratorio de ese centro. Ya eso se corrió. En Paya también hicimos lo mismo con la plena de Paya. Tenía problemas con la luz y le pusimos también cuatro baterías nuevas a esa clínica. Y también le dotamos de un inversor nuevo, la clínica de Santana y la de Cañafisto. En esta semana que inicia, posiblemente mañana, vamos a comenzar también un proceso de adecuación de otras clínicas, como son la de Cañafito, la vamos a pintar en esta semana, la de Sombrero y la de Salinas. O sea que poco a poco nosotros vamos a ir resolviendo esa situación. En cuanto a los recursos humanos, también teníamos problemas con los recursos humanos, principalmente con los médicos.